El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentino informó que en el día de hoy, en instalaciones del edificio Libertador, se formalizó la firma del contrato para la adquisición conjunta de seis helicópteros con capacidad para operar en alta montaña, junto a la empresa Bell Textran Canadá. Se trata de los helicópteros Bell 407 GXI de los cuales tres serán entregados al ejército y otros tres con configuraciones particulares a la Fuerza Aérea. El objetivo general de esta compra es la de recuperar la capacidad de operaciones con helicópteros para alta montaña. Siendo este un proyecto conjunto, es decir que dos o más fuerzas emplean el mismo material, se reducen los tiempos y costos en capacitación del personal, pilotos, técnicos y mecánicos, además de mantener un mismo sostén logístico y facilitar la interoperabilidad entre ellas. Su adquisición no solo responde al empleo en actividades operacionales específicas en montaña, sino que también a su empleo para la búsqueda, rescate y salvamento en zona cordillerana y apoyo a la comunidad mediante evacuaciones aerosanitarias ante catástrofes naturales. Esta adquisición reemplazará a los ya veteranos helicópteros de montaña S.A. 315 Lama, operados por la Fuerza Aérea. El VEL 407 cuenta con una velocidad máxima de 260 kilómetros por hora, un alcance de 598 kilómetros y un techo de servicio de 18.690 pies. Capacidad para 7 personas, incluyendo al piloto, y la capacidad de portar 1.200 kilos en su gancho ventral. ¿Qué opinas de esta incorporación? Deja tu comentario.